¿Cómo afecta la vibración de otras personas? ¿Alguna vez ha visto a alguien de mal humor entrar en una habitación y llevar a todos al mismo estado? El ambiente en toda la habitación cambia. De repente todo el mundo se vuelve más irritable, al borde de un ataque de nervios, y pesimista. Del mismo modo, una persona en un gran estado de ánimo puede entrar y hacer que todos se sientan mejor, más ligeros, y más optimistas. De repente, la gente está bromeando más, sonriendo y riendo. ¿Qué pasó? Desde el punto de vista energético, la persona que entró en la habitación en realidad ha cambiado la vibración de las personas que ya estaban allí, y las llevó hacia arriba o abajo de su nivel. De hecho, tenemos la capacidad de afectar a las demás vibraciones, sobre todo si no estamos conscientes del hecho de que esto está sucediendo. Cada uno de nosotros emana una vibración, que es el resultado de nuestros pensamientos y creencias predominantes en cada momento dado. Así, si una persona está pensando pensamientos felices y se siente bien, está emitiendo una vibración alta y positiva. Si otra persona está pensando pensamientos tristes y tiene sentimientos malos, es que está emitiendo una vibración baja, negativa. ¿Qué quiero decir con estable? En el gráfico anterior, el señor sonriente de color amarillo está en un gran estado de ánimo, porque es su cumpleaños. Ha decidido que, debido a que es su cumpleaños, él va a estar de buen humor todo el día. Se niega a dejar que nada le moleste, él entra tarareando una melodía. Nada lo puede bajar. Él es muy estable en su alta vibración. El señor de color verde está de mal humor, porque se enfadó por el tráfico en el camino al trabajo. Pero él no está obsesionado con eso. Así que cuando los dos señores sonrientes se encuentran, la vibración del señor verde se cambia por la del señor amarillo. Poco a poco se empieza a sentir mejor y mejor hasta que finalmente, si se quedan en el mismo espacio el tiempo suficiente, y siempre que el señor amarillo siga permaneciendo estable en su vibración, el señor verde se sentirá tan bien como el señor amarillo. Escenario 2 Si la persona con la vibración más baja es más estable en su frecuencia, la vibración más alta de otra persona se bajará para encontrarse con la inferior. Vibración para abajo El señor sonriente verde está de mal humor porque odia su trabajo. Él piensa mucho acerca de lo mucho que odia su trabajo. De hecho, es casi todo lo que piensa mientras está en el trabajo. El señor sonriente verde es muy estable en su baja vibración, negativa. El señor sonriente de color amarillo está de buen humor porque consiguió un gran lugar de estacionamiento. Se puso una sonrisa en su rostro. El estacionamiento no es tan importante, sin embargo, él realmente no pensó mucho en ello después de haber entrado en su oficina. Su vibración alta no es muy estable, en absoluto. Cuando los dos hombres sonrientes se encuentran, el señor verde empieza a quejarse al señor amarillo sobre cómo su trabajo es horrible. Como los plazos de entrega son demasiado cortos, y sobre cómo la comida en la cafetería es siempre la misma. La vibración del señor amarillo se cambia por la del señor verde. Poco a poco se sentirá de mal en peor hasta que finalmente, si se quedan en el mismo espacio el tiempo suficiente, y siempre que el señor verde siga permaneciendo estable en su vibración, el señor amarillo se sentirá tan mal como el señor verde se siente. Tanto el señor amarillo como el señor verde son estables en sus respectivas vibraciones. Cuando esto ocurre, los dos no pueden permanecer en el mismo espacio. ¿Alguna vez has estado de muy mal humor y alguien todo brillante y feliz entró en la habitación? ¿No acaba de sacarle desquicio? No siente que quiere darle una bofetada y borrarle la sonrisa de la cara. No puede soportar estar cerca de ellos, y tan pronto como tuvo la oportunidad, se aleja de ellos. Sus vibraciones, literalmente, se repelen. Cuando vivimos de una forma no consciente, cuando no nos entrenarnos en cómo mantener la vibración de nuestra elección, suceden dos cosas. En primer lugar, tienden a ser mucho más estables nuestras vibraciones negativas que las positivas. Esto significa, que a una persona de mal humor, le será mucho más probable de atraer a alguien de buen humor hacia abajo, en lugar de la ocurrencia contraria. En segundo lugar, estamos a merced de quien nos rodea. Si estos dos criterios se suman resultará en la rápida expansión de vibraciones bajas. ¿Es más probable que usted camine en una oficina donde todos son felices en general, o que todo el mundo está de mal humor en general? Sin embargo, podemos detener este ciclo. Todo lo que tenemos que hacer es aprender a estabilizar nuestras vibraciones. Esto no sólo significa que ya no somos afectados negativamente por los demás, sino que en realidad será capaz de influir en los demás de una manera positiva. Así que, ¿cómo estabilizar su vibración? Es difícil encontrar una vibración más alta cuando se está triste, así que usted puede comenzar por empezar su trabajo de subir en la escala emocional, así como en el aumento de su vibración. Una vez que esté de mejor humor, sólo tiene que decidir centrarse deliberadamente en los pensamientos que le hacen sentir bien. Al igual que cuando es su cumpleaños, usted puede decidir que nada le va a hacer bajar. Manténgase centrado en las razones para sentirse bien. Es un día hermoso. La recepcionista le sonrió en el camino al entrar. Usted tiene un buen lugar de estacionamiento. Sus hijos están sanos. Su equipo favorito ganó anoche. No importa cuál es la razón, siempre y cuando intencionalmente se centre en ella. Usted está deliberada y conscientemente haciéndose sentir bien. Y cuando usted intencionalmente se siente bien, usted es estable en su vibración. Practique mantener una frecuencia fuerte más alta. Se dará cuenta de que la gente de mal humor, la gente pesimista, o va a cambiar en su presencia, o simplemente no será capaz de soportar estar a su alrededor. La ley de la atracción no será capaz de reunirlas. Van a tener un impulso para ir a comer un poco antes que usted, o aparcar en un lugar diferente para que no se vean en el camino. Es más, si usted es verdaderamente estable en su alta vibración, no será molestado por su mal humor nunca más. Si usted encuentra el ser molestado por ello, es que está permitiendo bajar su vibración para satisfacer las suyas. Deje de hacer eso. Siga centrándose en los pensamientos que le hacen sentir bien. Manténgase firme en su alta frecuencia y la ley de atracción tiene que traer las vibraciones que coinciden. Su mundo se convertirá en una mucho más amigable, un lugar más hermoso. Siga centrándose en su alta frecuencia y la ley de 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 la ley.